Podemos liberar este edificio, vamos a cantar, vamos a hacer la representación, entonces vamos a tomar, cada vez que hayas tomado, por lo que es, por respeto a los movimientos y por respeto a los ciudadanos, al pueblo que hemos estado día y noche y aquí con fríos, hambre y todo lo que usted quiera, queremos seguir en un punto, de todos modos el que quiera ser, el que quiera ser un, el que quiera ser un pago allá, pues vieneselo aquí, pero con un respeto y como gesto de buena voluntad. Si que le ha de llegar al gobernador el mensaje de que tiene que venir a la mesa de la negociación. Por favor, no, por favor. Vamos a mover a un lado las tiendas y vamos a dejar un plantón aquí. Como nosotros serguemos, hasta que se abra de hablar con el programa. Esto es nuestras, ahora sí que nuestras ganas que tenemos de hablar con el programa. Ya lo hemos buscado, no nos ha dado la cara. Tres días. No, no. Nos fuimos a buscar a los módulos, fuimos a buscar a Nechacán de Ocampo y no nos ha dado la cara. Aquí nos escondieron un cuartel de junta, es por eso que se caldaron. Nada más que sea responsable. Mire, le voy a poner, le voy a dar un ejemplo perfecto. Gustavo Sánchez, él habló con nosotros, rapidito accedimos. No puedo creer que el alcalde sea más razonable que el gobernador. Así de sencillo. Bueno, digo, esas cosas pues ya las platicamos ya en la... Sí, no, sí. Pero digo, nosotros no estamos en negación de diálogo. Nosotros lo que queremos es hablar y los hemos buscado. Está bien. Cuando el gobernador se siente en la mesa de diálogo, se libera para la cara. Nos hacemos a un lado. Le voy a entonces suplicar, porque también, por seguridad de todos, lo menos es la petición del parque. Sí, sí, vamos a tratar de concentrar todo en lo menos que se pueda. Y que no va a haber represalias, que no contra ninguno de nosotros, órdenes de aprehensión ni nada de eso. Hacemos responsable al gobernador y al general de gobierno. ¿Tenemos un acuerdo? Ándale, ¿cómo no? Pues a eso venimos. Gracias.